Ya está bueno, ya te va Maldita sea mi suerte Tengo celos, tengo rabia Qué poca vergüenza tiene Ya está bueno Que desciendas del reino que te han hecho Esas gentes que dicen que son hombres Y envenenarte el alma Es lo único que han hecho Mujer tenías que ser Y yo hombre pa' perder Pero eso qué me importa Si por mi puro gusto Te estoy rogando Y yo dije No te rías De mi llanto que tú desde me matas Y recuerda que no hay en este mundo Un ser más despreciable Que una infeliz ingrata Mujer tenías que ser Y yo hombre pa' perder Pero eso qué me importa Si por mi puro gusto Te estoy rogando Y qué